y buena gente pura vida estamos en un nuevo vídeo para el canal estamos en dark souls 3 y continuamos con el capítulo número 5 de este extraordinario juego y dlc de las cenizas de ariandel nos habíamos quedado justo aquí donde habíamos derrotado a este lobo vamos a viajar hasta el próximo jefe porque aquí es un no parar el próximo jefe está aquí mismo ya estamos aquí tenemos 66 mil almas esperamos no perdamos no le parece que hay amigos vamos a tocar a ver aquí hay otro y de hecho que hay más recuerden que en el primer intento que fue en el capítulo número 3 nos pegó una san golpiza vamos a ver si podemos intentar derrotarlo solitos vamos solitos no quisimos que se metiera nadie en la partida creo que hay que ser un poco más ofensivo con ella parece que si que invoco un espíritu ole en el partido en el partido no en el capítulo anterior si me agarro en esta no señora toma ojo ojo tenemos un amigo bien 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 nos puede ayudar no obstante bien 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 está tirando fuego creo que eso le puede hacer daño toma muere 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 bien 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 aquí cuando se vuelve loco la bestia que está ahí con un jarrón es donde nos nos borrean nos pegan una paliza vamos a ver si esta vez podemos ser unos dignos rivales vamos a ver la cinemática vamos a ver si tengo que hacerlo ahora exactamente bueno ¡Suscríbete al canal! 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 Se puso complicada la gente Bien, 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 nos sentíamos bien Vamos, vamos Bien, bien, aquí está Cuidado, cuidado, estamos dando impacto prácticamente Cuidado, se nos complica, toma, bien Alma de hermana Fried La derrotamos amigos Que excelente, que épico Vamos a ver que nos dicen ahora Y que hay en el fondo, que veo como unos puntos Ah no, creo que son Si, son Marcas de convocación, verdad Ah no Y esto Y esto No 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 Que aquí termina El DLC Voy a Investigar fuera de cámara a ver que más Voy a ver, creo que sería todo En realidad, matamos dos jefes Y creo que aquí terminaría Estuvo bastante bueno La verdad que sí, me gustó bastante, estuvo muy bueno Estuvo difícil Los escenarios muy buenos también Me gustó, me gustó, me gustó Espero que a ustedes también les haya gustado Si es así, denle me gusta y suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Pura vida Pura vida Pura vida Pura vida